nuevos ahí, amigos que puedan estar en el medio nuestro, siéntase libre para adorar a ese Dios todopoderoso cuya presencia es el centro de atracción de esta mañana. Así que todos bienvenidos, así como los hermanos locales también. En relación a los privilegios, aquí dicen que la hermana Marisol va a cantar las alabanzas y el hermano Marcio los coros. Así que un privilegio dejar con cada uno de nosotros a la hermana Marisol Rodríguez. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por un día más que nos concede estar en la casa de oración para adorar y bendecir su santo y bendito nombre. Voy a cantar unas alabanzas, hermanos, pero no lo voy a hacer sola, voy a invitar a mi esposo. Amén. Amén. El poder en Cristo es solo. Aleluya. Gracias, Señor. Glorio a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Bueno, ya me invitó, ya me tocó, así que vamos a cantar. Amén. Gloria a Dios. Y adoramos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos traen ignario en esta? Amén. Y esta mañana, la número 124, si quiere acompañarnos, se llama Blanco Vestidos. Amén. Blancos vestidos, pañados de luz, ricas de alevas, de gran esplendor, bellas mansiones, sublime quietud, donde la noche jamás existió. Esa ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo que ha preparado Jesús es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, de viviré. Oh, cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad. Estando libre de preocupación, libre de afanes y gran ansiedad, Tendremos parte del rubro a miel. y ahora, y ahora, ser, hacer, ро, ser, llorar a Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando abandone el río las riberas y mis tesoros reciba de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Manos, sangre y agua para limpiarte a ti, pecador. Por mí sufriste, Maestro Santo, aquel tormento de aquella cruz. Duras espinas te traspasaron, fueron mis culpas, mi buen Jesús. Duras espinas te traspasaron, fueron mis culpas, mi buen Jesús. Mi alma se goza en gran manera porque mi Cristo resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por el pecador. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por el pecador. ¡Gloria a Dios! ¡A la mano el Cordero! ¡Gloria a Dios! El último cántico, hermano, la número seis, en su binario. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pues humillares las almas redimidas, porque para siempre es su misericordia. Pues humillares las almas redimidas, porque para siempre es su misericordia. Si los profetas desearon conocerle y anunciaron su próxima venida. Yo proclamo su sangre redentora, porque para siempre es su misericordia. Yo proclamo su sangre redentora. Porque para siempre es su misericordia. Velemos todos orando y no dudando de las promesas gloriosas del Señor. Como reliquias que somos de su Hijo. Porque para siempre es su misericordia. Como reliquias que somos de su Hijo. Porque para siempre es su misericordia. Cuando termine el continuo sacrificio. Y regresaré. Y regresaré. Glorios entre las nubes. Y alabaremos unidos con los ángeles. Y alabaremos unidos con los ángeles. Adentrar a las nubes. Adentrar a las séricas canciones. Influentes. Y tu pueblo espera. Ansioso tu regreso. El que has comprado. Aprecio de tu sangre y con paciencia Mirando hacia los cielos en oración Te ruego que los guardes Y con paciencia Mirando hacia los cielos en oración Te ruego que los guardes Dios bendiga a nuestro pastor hermano Porque nos puede a trabajar en la obra del Señor Y así hasta aquí era mi tiempo Dios me bendiga Gloria a Cristo Gloria al Señor Dios bendiga hermanos El hermano perdón por sí Gloria al Señor Dios le bendiga a todos amados hermanos Cuando se han podido gozar a través de las alabanzas El túo Rodríguez Dios es bueno amados hermanos Es bonito ver a los hermanos Como le adoran El pueblo también Las meditamos Son unas alabanzas que nos predican A vuestra vida espiritual amados hermanos Vamos a cantar unos coros amados hermanos Porque no esté triste con el Señor Hoy es un evento muy hermoso amados hermanos Que el Señor nos ha dejado Y no es para estar triste con el Señor Para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Amados hermanos Él dice que vino por los cansados Los trabajados Los angustiados Los atribulados Él dice que venía a mí Todos los que están trabajados y cargados Y yo Ojalá y descansar En la mano del Señor Y descansa Amados hermanos Hay tranquilidad Hay paz en nuestros corazones Cuando nosotros Venimos a la casa Del Señor Jesucristo Vamos a cantar unos Unos coritos amados hermanos Gloria al Señor Para adorar y glorificar el nombre del Señor Vamos a cantar aquel coro que dice Hay una tierra nueva Gloria al Señor No es la tierra esta aquí amados hermanos Una tierra que el Señor tiene preparado Ahí arriba de los cielos amados hermanos De ahí muchas moradas Para todo el que le quiera Adorar Gloria al Señor Cantémosle Me ayuda a cantar Hermana Rodríguez Espero que se le salga la boca Gloria al Señor Con todo Gloria al Señor Gloria al Señor Ay no quiero ir Ay no quiero ir Con temor a mi salvador Demolación cuadra Demolación cuadra Contemora Jesús Demolación cuadra Demolación cuadra Contemora mi salvador Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir, con demora Jesús. Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir, con demora de Salvador. Hasta hoy yo quiero ir, perdido en la montada, Buscar una sabiduría, que te hará vivir en mí. Tu cantaño, mi mector, que yo me mando mi ofre, Y yo no sabía que la luna, ay, yo quiero ir, 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 ay, yo quiero ir. Y yo quiero ir, ay, 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 ¡Gracias! 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 Él mostró su amor por mí Todo preso de pecado Sus hijos pecados Encima él llegó Y comentó incórdame En un instante Un desistido Fue por él Fue mi amado Mi amado Padre Que te quiero a mi Señor Fue por él Fue mi amado Mi amado Padre Fue 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 mi amado Padre que me posifica sangre que me permite y Dios la sangre la sangre con su sangre Dios la sangre y Dios para que el Dios en todo mi maje vuelvo de cual mi nación nos ha hecho el rey y nos hace enojen para nuestro rey y reinaremos sobre la tierra gloria al portero di Dios y a votar al portero gloria 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 Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo, Padre de Dios, Corteo de Dios. Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo, Padre de Dios, Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo. Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo, Padre de Dios, Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo. Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo, Padre de Dios, Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo. Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo. Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo. Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo. Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo. Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo. Corteo de gloria, se ha exaltado a Dios Santísimo. Amén. 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 Amén.